Recuerdan la palabra coherencia que hizo parte de una dinámica en la casa de los famosos donde los familiares de los participantes les enviaban la palabra que más les hacía falta, aunque esta dinámica parece que algunos no la entendieron ya que pensaron que era lo que les sobraba en la casa de los famosos cuando en realidad era lo que les hacía falta. Y esto parece que Natalia Humana no lo ha entendido dentro de la casa, ayer vimos nuevamente una situación en varias ocasiones con Karen Sevillano donde ella dice que no fue su culpa que se acabara el matrimonio con Alejandro Estrada y no fue culpa de ser infiel, según ella se respalda en que nadie entiende el contexto, el trasfondo de la relación y sigue diciendo que ella es inocente. Con este verbo ya tiene cansado a más de uno quienes están molestos de que ella haya ingresado a la casa y es más, se preguntan por qué no se ha ido todavía, ya es lunes y sigue dentro de la casa de los famosos, pensaron que se iba a ir esta mañana, pero realmente muchos se molestaron este fin de semana con la presencia de Natalia Humana dentro de la casa, que parece que dice que fue a limpiar su nombre y lo fue a ensuciar más. ¿Qué es lo que pasa con esta ex participante? Que además de eso fue a montársela también a Karen, a Melfi y a todo el Team Papilla. ¿Ustedes qué opinan de Natalia Humana? ¿Creen que ella es inocente? ¿Creen que Karen se equivocó al decir que el infiel era el culpable? Déjenmelo saber en los comentarios.